¡Me estafaron! Vamos a buscar armas refumadas solo de GTA, porque faltan algunas por ver, y también porque metieron actualizaciones que cambian todo. Por cierto, veremos armas refumadas nuevas, o medio nuevas. Así que olvídense de ver las armas que conoce hasta tu abuela como las flores del San Andreas. Si te interesa ver las armas de GTA clásicos, revisa las tarjetas. Pero ya que termines de ver este, porque ya empezamos. Como se trata de armas raras pero medio nuevas, vamos a buscarlas solo en el GTA V y en el online. Ya saben que ahí es donde se encuentra toda la fumaderología. Algunas armas se van a repetir de este video, ya sea porque en su momento me faltó hablar a detalle de sus funciones, o porque han sido actualizadas con cambios que cambian todo lo cambiable. Por ejemplo la Railgun. Como su nombre lo dice, es un arma de rieles que dispara a una velocidad endiablada, superior a la velocidad del sonido. Hablando de sonido, escuchen como suena esta cosa. Eso significa que está rotísima, truena cualquier cosa a la que le dispares. Si eso hace con los autos, imagina con una persona. Es más, imagina que te disparen con esto. Te mandan directo al tercer cielo. Esta cosa regresa porque la metieron al online. ¿Qué? Así es, si te preocupaba que todo mundo llevara opresors, pues prepárate porque ahora todo mundo va a llevar Railguns. Esta no la tienen en los Amunations, tienes que buscar al wey que vende armas en una camioneta. Es el único que la tiene. En cuanto a nivel de rareza, vean esta cosa, es un arma experimental de la NASA, su diseño es muy cuadrado, pero se salva porque es gamer, o sea, tiene RGB. Pasemos a algo más clásico, algo que no esté tan rotísimo. La botella rota. Su nivel de rareza no es muy alto, ya que una botella rota puede ser una buena arma en caso de emergencia. Lo fumado y por lo que nos burlamos tanto, es porque te la venden en los Amunations. Y como pa' que llevar una botella cuando puedes traer una minigun en el bolsillo. Veamos su nivel de daño. Y con eso aprendimos que la botella rota vale pa' pura ver. Otra arma rara pero que me gusta, es el palo de billar. Es un bate 2.0, pero se ve más cotorro porque parece un simple palo y ya. Es como agarrar a la gente como piñata jajaja. No creo que sea más poderoso que un bate, pero está divertido. A este paso van a meter un palo de escoba como arma. Los güeyes del online viven en un mundo avanzadísimo donde los autos vuelan, y las armas son de otro mundo. Hasta que a alguien se le ocurrió meter un arma del año del hiper mega caldo. Es más, creo que es más vieja que el caldo mismo. Me refiero al hacha de piedra. Esta cosa es especial porque es un arma de premio doble, si la tienes aquí, también la tienes en el GTA de Vaqueros 2. Está medio rara de conseguir así que busca como tenerla. Y de seguro vas a decir, mendigo games es acochinada que hace aquí. Aparte de ser rarísima, tiene un modo emperramiento. ¿Recuerdas al trevor no? Ah pues esta hacha te da ese poder. Está bueno no? Nada mejor que ser inmortal. Vamos a probarlo en una supervivencia. Me estafaron. ¿Por qué chiles no se activó el poder? No me digan que solo sirve para el modo libre. Olviden todo lo que dije, si está del chile. Bueno no. Pero eso de que no funcione en misiones le quita lo chido. Al menos sabemos que el modo emperramiento no es exclusivo del trevor, ya todos pueden tenerlo. Pero si pensabas que un arma de los pica piedras era rara, deja que veas una que es tan rarísima que solo la puedes tener una vez al año. Hablo de las bolas de nieve. Debes esperar a que metan el clima nevado para tenerlas. O sea hasta diciembre. Usaré un clip viejísimo porque ya pasó la nieve. En cuanto al arma, está medio buena porque puede sacarte unas risas, aunque no lo parezca puedes matar a la gente con esto. Entonces, quedamos en que usar nieve como arma es raro, y más raro aún tener que entrar en una fecha especial para conseguirlas. Me pregunto que pasará si guardas algunas bolas de nieve hasta que pase el frío. ¿Será que se derriten o siempre las puedes llevar? Valiendo chile, voy a tener que esperar hasta diciembre para intentarlo. Palos botellas y bolas de nieve. Cosas normales, pero como armas son muy raras. Pero es hora de pasar a cosas de otro mundo que para nada son normales. Ya sabes a qué me refiero. Así es, a las armas alguien. Tenemos varias pero voy a hablar de mi favorita, la Raygun. Bueno no, pero se parece. Una pistolilla que dispara ondas raras que sacan volando todo. Quizás como arma no sea la gran cosa, pero es muy útil para sacar vehículos de lugares difíciles. Además da risa lanzar a la gente jajaja. Aparte de esa tenemos otras como la Vengadora Infernal, o la Viuda Negra. Armas rarísimas en su diseño y disparo. Si bien suenan fumadísimas, vienen de una caricatura que existe desde GTA 4. Que casualmente se parece al Halo, pero bueno, ahora sabes que estas aromas vienen de una caricatura que está dentro de un juego. Refumado todo. Por cierto, antes las vendían en el Amunation, pero ya no. Si las quieres, debes buscar al wey de la camioneta que dice dulces gratis. A perro, vendes los molotops encendidos y todo. Que buen servicio. Pero si quieres algo más perro de conseguir, como las bolas de nieve, llega el bastón de dulce. Si se fijan lo he usado mucho últimamente porque es una tontería nivel 99, porque chiles usarías un bastón de dulce como arma. Su nivel de rareza es 95. Se dio como regalo en fechas navideñas. Así que no sé si hay otra forma de conseguirlo, recuerdo que tenías que entrar en cierta semana para que te lo dieran. Esto es un bate 3.0. Así como el palo sirve pa' lo mismo. Solo cambia la forma, pero que forma más rara. Imagina que te partan la Mauser con un bastón de dulce. Pero tenemos que seguir aumentando el nivel de rareza, por eso meteremos un arma que nadie se esperaba. Es más, ni tiene nombre. Solo la puedes usar en la misión caída libre. En resumen, tenemos que tirar un avión que va a Liberty City. Y así es como nos vamos a una camioneta con un arma extraña. Si te fijas, como que tiene un sniper instalado. Todo raro. Pero hay como 50 cosas que no cuadran aquí. Por ejemplo, al apuntar aparece que estamos cerca del centro, cuando realmente estamos en el observatorio. ¿Por qué rayos aparece la mira desde acá? Otra fumada es el avión. Se supone que va a Liberty City, ¿no? Liberty City se encuentra al este, porque Chiles va al sur. Todo mal aquí. Ya regresando al arma, es como tal un sniper mejorado. Súper tecnológico que calcula y te marca la distancia a la que debes disparar para que la bala llegue en el momento justo. Un arma única, y rarísima a la vez porque hasta se teletransporta de lugar. Más o menos por aquí es donde veíamos a los edificios de allá. Y recuerden que la camioneta está aquí. No entiendo nada. Pasemos a algo más grande, que digo grande, es gigante. Más o menos del tamaño de un satélite. Así es, hablo del cañón orbital. Sin duda el arma más potente hasta la fecha en GTA. Este satélite se puede controlar a distancia ya sea para vigilar, o pegar un bombardeo que suena tan perro que no importa que tan lejos estés de la zona. Si o si vas a escuchar la explosión. Es tan potente que tarda casi una hora en recargar. Es tan potente que es carísimo, y es tan potente que no mata a la gente, la aniquila. ¿Estás pensando lo mismo que yo no? Bueno no sé qué piensas pero yo quiero dispararle a los autos indestructibles del Franklin. ¿Qué? ¿No están? ¿Cómo que no están? A ver vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? No me digas que desaparecen cuando les apuntas con el cañón orbital. Salieron más listos de lo que pensé. Pero F porque valió Chile mi plan, quería dispararles con el cañón a ver si así se tronaban. Llegamos al arma más rara de todas, tan rara que solo como 3 güeyes en el mundo la tienen. ¿Qué? Uno de esos güeyes soy yo. Y aparte de ser tan única, es re inútil. Así que no se sientan mal si no la tienen. ¿Recuerdan el bote de productos químicos? ¿Qué? No puede faltar si se trata de armas raras. Es igual al bote de gasolina, pero con otro skin. Este bote de químicos no sirve pa' nada, en serio, para nada. Hay 3 tipos de botes en el online. La gasolina es la más común. Luego tenemos el fertilizante, esos dos sirven para crear fuego. Y luego tenemos los químicos, que no hacen ni un chile. Se usa para preparar un golpe, y luego de eso te lo quitan para siempre. Entonces ¿por qué lo tengo? Porque lo conseguí antes de que parcharan todas las formas de quedártelo. Actualmente es imposible sacarlo de esa misión. Y es por eso que es tan especial y raro. Y jamás pienso derramar esa última gota por más que esto no sirva pa' nada. Así que dime, eres de los elegidos que lograron quedarse con el arma más rara de toda la saga. No manches, pensaba que la nieve era lo más random que se podía usar como arma, hasta que conocí el bastón de dulce. ¿Creen que Santa estaría orgulloso? Pura fumada y cosa rara por aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de todas estas es el arma más rara de todas? Para mí sería el sniper ese que está en una camioneta, ya que tiene varias cosas que no tienen ni un chile de sentido. Pero bueno, ya veremos si meten más aromas refumadas, y quién sabe qué cosas nos esperan para el GTA VI. Nosotros ya nos vamos, así que recuerda no golpear gente con bastones de dulce, y sobre todo jamás quitarte el casco en el espacio. Nos vemos. Hoy hay premio doble, así que saludos a Lomar. El concurso les gustó porque me estoy llenando de dibujos. Y no podía faltar el giro. Si no sabes de qué trata esto, revisa el Twitter. Ahora sí se los va a cargar la...